A través de los mares, recorreré este mundo, buscando el amor que sea capaz de volverme loco. A través del océano, navegaré por sus aguas, levantaré las enaguas que encuentre por mis caminos. Repartiré mis amores entre sonrisas y flores, entre rubíes y esmeraldas. Y cantaré a la vida lleno de esperanza, y no contaré penas, solo haré alabanzas. Alabanzas a este inmenso océano de mares en calma, que lloran a veces, y te dan la calma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!